la mochila de la mochila de pey y allí hay calcetines quiénes quieren ganarse la ropita como no vamos a donde podemos poner las cosas por favor aquí en la banquita mejor porque aquí van a salir y la gorra dejamos para las chicas y lo que está ahí porque la mochila pero fuera bueno en otra letra de aquí vamos para perkin así que apuremos no mira que ya ni siquiera alegra ver primer día que sale y anda aburrida activemos la para que active activemos la compañera para que active así pues no le den espalda ahí a compa porfa vaya aquí está bonito para chicas de los que te gustan hasta arriba va a participar en los retos yo quiero que venga por también por chepito vengase aquí está hay dos de dos o uno vaya esta bonita calzoneta vamos a ver quién le queda está ya él me queda a mí me queda vamos por esta mejor yo sé que esta le tienen gana a ustedes a si le queda vaya mire 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 más con esa camiseta que anda viejo 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 vaya ese bonito es para el primer hombre que llegue hasta aquí mojado de lago porra 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 vaya 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 abuelo pey le va a echar abuelo pey quítate 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 a la pasada ya está listo diablo paterna también y para las bichas y los calcetines también vaya siguiente reto el siguiente reto nuestra paterna el siguiente reto es para que venga mojado no enlodado mojado del agua de la juguna dijo ya se tiró el diablo ya se tiró si allá viene allá viene ah si encontró donde aquí toda esta parte es lodo puro lodo pero te tiraste de pique no ya tiraste de pique no ya tiraste de pique no 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 y ah porque lucha lucha pero lucha este a la bicha va gorra para la bicha quien la quiere vaya para la primera chica que venga hasta aquí y me traiga una hoja de ninfa apurate angie apurate hay que estar seguitos de que viene como sabias que era ninfa porque escuchaste que yo dije la bicha que no van a correr que no se queden así a medio camino porque le quitan el impulso de cual vos de cual iba a traer vaya chicas por dos pares de calcetines no hay permiso por dos pares de calcetines por dos pares de calcetines vamos a pichar vamos allí como no siempre quieren luchar de él por dos caras de calcetines si quieren quitarse los zapatos quítenselo para que corra más o llenas teléfonos déjenlo lo pueden perder también se andan con visto déjenlo también se andan con sueterote grande déjenlo para que para la primera chica que se suba un bote y llegue hasta la otra punta la que llegue hasta la otra punta la que llega hasta la otra punta pero que desgraciada la prima en la seca de jueves a ver que era lo de ver pero la zarga fue más busa todavía porque vaya un bonito chorro un bonito chorro quien lo quiere bichos está ya 34 le queda a jugar le van a todo le queda a pey a memo a todos para el primer hombre que se suba a uno de los dos botes que están hasta la mero adentro de la laguna aquellos dos que están allá aquellos dos que están adentro jajajajaja voy a quitar las patas por que me diga miedo no importa jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja que es porque estaba majondro ahí pero tapachito Sí, ¿no?